Ok, vamos a hablar ahora mismo de la velocidad El espacio Recorrido En un tiempo determinado Estas van a ser las dos magnitudes que vamos a utilizar Entonces El espacio siempre va a ser de metros Y el tiempo va a ser en segundos Un ejemplo sería, por ejemplo Que si te dicen que recorre 3 metros En 0,5 Segundos Su velocidad Sería igual A 6 Metros Por segundo Esta sería la definición de velocidad ¿Qué es la definición de velocidad? 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 ¿Qué es la definición de velocidad?